...al un famoso barco conocido como Fly Food Mona que pereció con sus ocho tripulantes hace exactamente 50 años atrás tratando de salvar la vida porque era un barco que se dedicaba justamente a eso había salvado ya a lo largo de esa historia la vida de 118 personas y en una terrible tormenta en el mar del norte, ocho marinos pierden la vida así que hay una canción inmortalizada, la escribió Pete Seeger y obviamente la cantó Luke Kelly como se dedicaba a cantar canciones de trabajadores así que vamos a adquirirnos con este homenaje a pedido de Numbrian que se llama Tell I Put More Ok amigos, bueno, muchas gracias a todos, Fly Food Mona para los tres ¡Gracias! 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 Gracias.